Señor Presidente, si me permite la palabra. Yo sí quisiera saber por qué si México es tan rico en todos sus sentidos. Tenemos una crisis económica tan severa. ¿Y usted qué siente estar traicionando a los obreros, eh? ¿Qué siente aquí sentadito, vestido de rotito, tomándose su copa con esta bola de cabrones? El arte vuelo revolucionario hay que quemarlo. Y ese es el tema con más consejos. ¿Cuándo nos va a dar los muros? La educación es lo que engloba todo. Es lo que nos hace diferentes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir subajando a la clase obrera? ¿Hasta cuándo? Es la única oportunidad que tenemos para contribuir a reconstruir el país. De otra forma, yo me hubiera quedado en Europa. Señoras y señores, esta va a ser la fotografía emblemática de la revolución artística y cultural mexicana. También me lo dio el señor Vasconcelos por mi trabajo. Y voy a pintar algo que tenga que ver con los principios del movimiento, que son educar a través de los muros. ¿No es así? Mejereza el grito de arte y revolución. ¡Evolución! ¡Evolución! Doctoral. Maestro. Estoy enamorada de usted. Sí, pero... Tengo sueños eróticos. No vuelve loca. ¿Qué pasa? No... Leito. Mejereza el grito de arte. No vuelve loca. Gracias.